La pequeña actriz que interpreta a la hermana de Reyyan en la historia de Harchay nos ha robado el corazón a todos los seguidores de esta producción, y es que sus tiernas escenas, sus miradas coquetas conquistan hasta el corazón más duro. Ebrar Alia de Mirvilek es el nombre de esta actriz que da vida a la pequeña Gul Sadoglu, y que desde el inicio de la primera temporada de Harchay ha cautivado a los televidentes por su ternura. Nació en Estambul, el 30 de septiembre del 2013, y ha participado en cinco películas y series hasta el momento, demostrando un gran potencial en el mundo de la actuación. Podríamos afirmar que no solo la actriz Ebru Sain, quien tiene el papel protagónico en la teleserie ha logrado cautivar a la audiencia, puesto que también se ha llevado muchos elogios por su participación la pequeña Ebrar Alia de Mirvilek. De hecho, solo hay que recordar cuando Gul se escapó desde su casa para ir al hospital a averiguar qué era lo que estaba pasando con su padre Hazar, quien había tenido un accidente y nadie quería comentarle lo que en realidad estaba ocurriendo. Esta actriz, a su corta edad, ha trabajado en grandes producciones turcas. Su primer papel fue en el año 2013 donde era el bebé en una novela. Ahora se está haciendo conocida a nivel mundial por su rol en Harchay. Con tan solo un año la pequeña tuvo su primera aparición en la serie Yalan Dunya, una exitosa ficción de comedia en Turquía donde participó en 13 episodios. En el año 2015 fue parte de la teleserie Sembenimsin, conocida también como Nido de víboras. No fue hasta el 2018 que regresó a la televisión, pero esta vez para ser parte de la miniserie Melecler y Natsuki, la cual contaba una historia de amor entre dos jóvenes. A partir del estreno en el 2019 de Harchay, Ebrar comenzó a ganar más fama en su país, pues su actuación no ha quedado ajena de comentarios de los críticos, quienes la califican como una gran promesa en el área actoral. Además, Ebrar es toda una celebridad en redes sociales, donde tiene más de 900 mil seguidores, y consigue cientos de corazones al publicar bellas fotografías. En más de una ocasión sale junto a otros actores de la teleserie conquistando el corazón de los fans. Al parecer Gull no solo es consentida en ficción, pues se ve como sus compañeros de elenco la consienten a diario, y que es uno de los personajes preferidos del público de Harchay. Coméntanos cuál de las escenas de Gull les emocionó más. Y si todavía no han visto esta historia de Harchay los invitamos a disfrutar de esta drama que contiene de todo un poco. Recuerda pulsar las notificaciones si desean seguir conociendo sobre las series turcas y sus actores, aquí en su canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.